¿Es peligrosa esa esquina? Sí, no hubo heridos, pero bueno, sí, es peligrosa. ¿Se sabe si venían rápido o alguno de los dos? Yo no tengo conocimiento, pero supongo que sí por el semejante impacto, creo que sí. ¿Y en tu casa cómo lo vivieron? Me decían, los chicos estaban en el living. Mira, hoy es feriado y yo tengo seis chicos y estaban todos en casa. Porque el auto casi ingresó a tu casa. Sí, se puede decir que sí, ¿no? Bueno, no pasó nada, gracias a Dios no pasó nada. Un susto. Un susto nada más. ¿Esta esquina no tiene semáforos? ¿Alguna vez lo solicitaron? Mirá, yo hace poco que estoy acá, en este barrio, pero en el tiempo que estoy ya este es el segundo accidente que veo y sí, es muy peligrosa. A mí me gustaría saber si podemos solicitar algún semáforo, o algo. Porque iluminación tienen, ¿no? Sí, 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 iluminada está. Pero bueno, más que nada por la seguridad de los chicos, ¿no?